Favorece el clima actual para que se registren menos recales de droga en las costas de Cozumel. Así lo dio a conocer el comandante de la guarnición militar en la isla, René Carranza García, señalando que en los últimos meses no se ha tenido reporte de avistamientos de paquetes de algún tipo de droga en la parte oriental de la playa del municipio, que es la zona donde más se han dado los recales. Ahorita, a diferencia de años anteriores, el tiempo, que en mi opinión es un factor que coadyuva o que arroja aquí los recales, hace tiempo ha sido más tranquilo que el año pasado. ¿Se ha repercutido en menos recales? Se ha repercutido en menos recales. De esta manera, Carranza García dijo que se encuentran en permanente vigilancia en esa parte de la isla, donde en conjunto con elementos de la Fuerza Armada, peinan todos los días la parte de playa para descartar algún recale. Usted sigue trabajando diariamente, siguen trabajando, se hacen sus recorridos, pero todo el tiempo estamos recorriendo la costa. De esta manera, el general agregó que a pesar de esta vigilancia pudieran quedar espacios sin revisar, dejando la posibilidad de que algún ciudadano o pescador pueda toparse con alguna droga que recale, por lo que exhortó a la población en general a abstenerse de llevárselo a su domicilio, ya que podrían ponerse en riesgo a él y su familia. Asegurar un hecho es difícil, porque no se puede estar en todos lados todo el tiempo. Se hacen recorridos, pero en los lados es que se hace un recorrido y otro, quedan espacios blancos. Pero buscamos tener la presencia disuasiva en los casos de la flagrancia actual en consecuencia. La recomendación sería que informaran de inmediato, ya sea a las autoridades navales o a nosotros, para que procesamos conforme a derecho. Si algún ciudadano tiene la tentación de buscar que hacer propio un recale, pues no se lo recomiendo, porque meterse en esas cosas es un asunto delicado, es un asunto delicado que arriesga su seguridad y su familia. Lo que le recomiendo, les pedimos, es que den parte de las autoridades que les toca. Si intentan hacer otro tipo de acciones con estas recales, puede repercutir en su propia seguridad. Si no por parte de la autoridad, sí por la delincuencia organizada, que pudiera ubicar que están haciendo algo con la seguridad. Pues así pasa, ¿no? Así pasa, es lo que yo estimo. Por último, el comandante de la Guarición Militar dijo que por el momento no hay planes de remodelación o construcción de alguna base nueva de vigilancia para los elementos asignados de manera permanente al otro lado de la isla por el área de Mezcalitos.